Música Estamos de segundo, segundo C Estamos haciendo la historia de Blancanieves Tenían a ella, y yo era la mamá de Blancanieves Pero yo la tenía a ella, ven ¿Cómo? Y estamos hablando de lo que le está plazando a Blancanieves Y de lo que, cómo le vamos a vendenar y cómo le vamos a matar ¿Quién de ustedes eliminaría a Blancanieves si está envenenado? No, lo estamos inventando ¿Cosa de qué? Papá Y entonces Blancanieves creció y creció y creció y creció y creció ¿Cómo le vamos a vendenar, por ejemplo, con un dulce, con una hamburguesa, con un banano? Con lo que ellos quieran Listo, aquí los genanitos están tristes, llorando al pie de Blancanieves Me parece muy chévere Y fue creado por la MIS del sueño Vino, para ganar, ganar, un frío en Blancanieves Música Música